Iniciamos con un proceso constructivo, porque pues en este territorio no había nada, para poder tener unas infraestructuras que no dependieran de la megaminería, no dependieran tanto del concreto, entonces tener unas casas que fueran autosuficientes. La permacultura es una gran caja de herramientas para el diseño de la sustentabilidad, fue de gran en los años 70 en Australia por Bill Mollison y David Hummler. Pues todo el mundo quiere ser médico, abogado, pero ¿quién quiere ser campesino? También es un proceso de transición porque a la final el colombiano tiene que darse cuenta que su mayor recurso y el mayor oro que tiene es la tierra y somos casi un 80% agrario, Colombia, pero la gente está en un 90%, 80% es en la ciudad.